Como le comenté, estamos a un día de que se lleva a cabo un nuevo debate entre los precandidatos demócratas que aspiran a la nominación presidencial. Como se lo informamos oportunamente, en esta ocasión habrá un cambio muy importante, la participación de un nuevo contendiente, y se trata de Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, porque su aumento de popularidad en las encuestas le permitirá enfrentarse a sus oponentes políticos. El debate se va a llevar a cabo en Las Vegas, Nevada, y en este encuentro participará como moderadora nuestra compañera Vanessa Hock, quien conversó con Julio Vaqueiro, y aquí le presentamos parte de esta plática. Muchos de los candidatos ya están aquí en Nevada, en las diferentes ciudades, haciendo campaña. El vicepresidente Biden, también el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, y también sabemos que Bernie Sanders ha estado en diferentes reuniones y foros, todos tratando de conquistar ese voto, especialmente el voto latino, porque te cuento que aquí en Nevada el 30% de la población es latina, tienen un gran porcentaje de población afroamericana, entonces va a ser una prueba para los candidatos sobre cuál es la preferencia de las minorías en esta contienda electoral. Bueno, por eso ese debate del miércoles era importante. Tú serás moderadora, eres corresponsal, señor, de Noticias Telemundo, pero también directora del segmento Planeta Tierra. Y la emergencia climática, pues es un tema importante del que tendrán que hablar en esta campaña. Así es, mira, justamente esta semana salió una encuesta muy interesante que decía que por primera vez en la historia para los votantes el cambio climático y la protección ambiental era tan importante como la economía. Y si nos ponemos a ver en el Iowa Caucus y también en New Hampshire, en las elecciones de New Hampshire, para los votantes era muy, muy importante, número dos en los temas de prioridad, el cambio climático. Para Nevada podría convertirse en el tema más importante de esta elección. Parte de esa conversación. Nosotros lo invitamos a que mañana miércoles sintonice y siga minuto a minuto el debate presidencial demócrata a través de Universo y Noticias Telemundo.com a las 9 de la noche, hora del este, 6 de la tarde, Tiempo del Pacífico. Son 15 las personas contagiadas por coronavirus aquí en Estados Unidos. La más reciente es una persona de las que llegó de China y estaba en cuarentena. Precisamente en China se están reportando... ¡Gracias! ¡Gracias!